Noticias relacionadas Descubrimos el último secreto de belleza de Gema López Miriam Sánchez, ex de Pippi y Estrada, reaparece con un impactante cambio físico multitudinaria despedida a Eduardo Gómez Amigos y familiares dan el último adiós al actor Isabel Pantoja 62 años, se ha convertido en un rostro imprescindible de Telecinco y es que solo unas semanas después de poner punto y final a su paso por supervivientes ha comenzado con los compromisos de su nueva andadura por la cadena como jurado de Idol Kids Recorriéndose los pasillos de la cadena, la tonadillera se ha topado con las cámaras del programa del verano y haciendo alarde de su nueva faceta no ha dudado en conectar en directo con sus compañeros Como no podía ser de otra manera los colaboradores le han preguntado por su presencia en Mediaset y sobre su polémico cumpleaños y es que el próximo 2 de agosto cumple 63 años Isabel Pantoja ha confesado que en su cumpleaños estarán todos los que quieran estar, pero hace especial hincapié en que va a estar toda mi familia El encuentro entre su hija Chabelita, 23, y Omar Montes, 31, está siendo el más esperado y la cantante no ha querido confirmar ni desmentir si está invitado su compañero Eso sí, ha asegurado que es con el único con el que habla y mantiene relación Mediaset Isabel también ha explicado cómo va a celebrar su cumpleaños en dos días, el día uno con toda mi familia y el día dos con todos mis amigos y todo el que quiera venir Vamos a comer, a merendar y a hacer lo que nos dé la gana Ha confesado la tonadillera, que asegura que esto se debe a que mi hijo Francisco tiene que trabajar el día dos y quiero celebrarlo con mis hijos y mis nietos desvelando que sólo falta el pequeño Alberto por llegar a Cantora, que lo hará el próximo 1 Aunque la presencia de Omar Montes sigue siendo una gran incógnita, la tonadillera ha querido tener unas bonitas palabras con su hija para zanjar los rumores de mala relación Es una fenómena, la amo, la quiero y muero por ella Todos mueren por ella y la familia la adoramos y sabe que estamos siempre para ella, remarcando el plural Además, Isabel ha confesado que estos días no ha hablado con su hija pero que sabe de ella a través de Kiko Previsiblemente, Isa Pantoja estará en la celebración del día uno y Omar Montes acudirá al día siguiente evitando así el conflicto de hacerles coincidir en Cantora después de las últimas declaraciones públicas que ambos se han dedicado Más información, lazos de sangre, auge y caída de Isabel Pantoja, la viuda de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!